Palmeira ¿Cuál es el dicho que vas a hacer? El dicho, este, al que le risque, al que le risque, al que le pique, no, 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 al que le pique que se rasque ¿En la palmera? No, bueno, en la palmera, si me da como eso, pues me rasco Oye, ¿y de qué se trata tu personaje? Es un personaje bien padre, se llama Dulce Yasmin, y fíjate que yo me iba a llamar así, no, ay, perdón Yo me iba a llamar Daniela Yasmin, y cuando vi el nombre dije, ay, qué padre, como me hubiera llamado Pero, ¿sabes qué? Mi papá, bueno, se divagó y me puso como, como el equipo de Brasil Ajá, no, como el equipo de Brasil ¿No, neta, sí? Sí ¿Y qué tal jugaba el fútbol? Pues no sé, no sé qué tal jugaba él, pero le gustaba ¿No, tú? Ah, yo, ¿qué tal juego? Pues me dejé nomás actuando, creo Sí, y bueno, pues, ay, vamos allá Ya vamos a ensayar, caray Pero bueno, mándales un besote a todas las personas que gustan la palmera y los cocos Y la palmera y los cocos, y como dice Nietzsche, un besote, muchas gracias A ti, oye, gracias No, ¿qué? ¡Besotes! Les mando un abrazo y sigamos acompañando en las entrevistas